Bueno chicas, les agradezco por venir, sé que algunas vieron el informe, otras no, entonces para que lo vean completo, se los vamos a pasar. Yo quiero que ustedes me digan qué opinan de esta experiencia, la experiencia de haberme convertido yo en travesti por un día y con buena onda, lo que les gustó, lo que no les gustó, porque opiniones he recibido de todo tipo, pero me interesa la opinión de ustedes especialmente, ¿sí? Así que me voy a ir, así no me meto, no soy una influencia por ustedes, ustedes los miran tranquilas y después me dicen francamente lo que opinan, ¿sí? ¿sí? Con buena onda, ¿sí? Bueno, vamos a verlo. Leti, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bueno, bien, que de visita. Dime más que de visita, ¿vos creés que vas a poder convertirme en un travesti? Yo creo que sí, vas a quedar muy bien, sos muy lindo. Bueno, muchas veces no me tirojo, no sé cómo tomarlo. Vas a quedar una mujer divina, linda. Vas a poder convertir este peludo, esta barba, todo esto en un... Y bueno, la barba, ya te digo, esto la tenés que sacar urgente porque así no te va a dar bola a nadie, ¿eh? Si yo con esto no lo lleno con nada, ¿vos qué tenés pensado para esto? Ahora lo vamos a llenar, vamos a probarnos. Se tenía que depilar los pechos. Sí, el pecho peludo. El pecho peludo, qué feo. Mirá, ¿qué te parece un cortiño en tu cuerpo? No me parece nada. Levanta la tetita, levanta la tetita acá. Ahí está. Levanta, mirá, ahí tenés un poco de tetita, mirá. Tiene un poco de... Mira, se tira el cuero. Mira, se tira el cuero, es que es de vestir a mí. Te tengo que poner esto en la cola para que te levante un poquito la cola porque tenés la cola muy chata. ¡Está tremendo! Se parece al hombre lobo. ¿Lo puedo poner yo? Sí, ponelo. A ver, para, para, para que no lo vean. Ahí. Ataca. Ah, mirá cómo cambió. Pero parate, ponla con la cola así, ponla con la cola para atrás. A ver. Un poquito de cadera se tenía que poner. Sí, sí. Está cuadradito. Ponla con la cola así, ponla con la cola para atrás. Muy alto los zapatos de la primera vez. Sí. ¿Por dónde son los zapatos? Uno, dos. Uno, dos. No escucho. Pero no son por la primera vez. Estás re canchero Sí, Javier Rebele Ya se la sabe, ¿no? Con experiencia Sí, le pasará a las mujeres Yo no lo sé ¡Mira cómo cambiaste! Con el amor de Dios Ay, ahora es otra cosa Se parece a Zulma Igualito Pero suena lluvia ¡Muda! Yo me siento Sean Wayne en un vestido de noche Vos probá esta postre La nariz tiene bonito Parece que sí le gusta, ¿no? Me encantó ¡Facinado! Ay, siquiera como... ¡Rubia! Ay, sí, la lobata Ahora le hace juicio a la lobata Que se cuelga su teta Ahí está La carta documento de la lobata Le encantó, ¿eh? Ay, sí Se siente muy femenina, ¿no? Va, lo tomó muy bien al papel también Leóncito, córrete que me vas a hacer caer Camina bastante bien para hacer la primera vez Sí, le cambiaron Tiene la espina reabierta ¿Qué tiene en el fondo del pelo? ¿Eso te trae un poco de problema o te va a hacer? No, no, no Pese dulce Un poco de pelo en el pecho Todo le hace el pelo, ¿no? Sí, o sea, tiene bastantes pelos Es bella, muy hermosa Y entre todas las flores de un jardín Torela más valiosa Ay, qué lindo Ay, qué lindo Ay, haberlo conocido en San Valentín Me hubiera cambiado la vida Un día que viene Vivi, si ya no te gusta Está al lado del sector de las glam Acá baja una Uy, la tos que tiene, te digo Mira nuestra colega, mira qué linda Sí, sí, sí Ahí está Hola ¿Cómo te llamas? Un día que... ¿Cómo vas? ¿Cómo te venís? Nosotras es el primer día que venimos No, sí, no, claro Esa era peruana, ¿no? Nosotras somos nuevas Hoy es la primer noche que venimos También, no sé Un palate, que eso es un... ¿Eh? Pero hay que pagarle a alguien así Claro, porque por ahí vienen las chicas en taxi Que tenés que hablar con ellas Ah, sí Hay como una encargada, ¿sí? Claro ¿Y el primer día no nos dejan? ¿Pero el primer día no nos dejan o ya te quieren cobrar? No, si te ven y te ven cara de nueva, o sea... Sí ¿Y cuánto? ¿Y cuánto cobran? No sé ¿Qué cobran? ¿Por mes? ¿Así? No, por... No, si ella pasa y te dice Tenés plata para tomar, lo que soy Te pasa Y si no, ¿qué pasa? Y no te caes en la mañana Ah, era cristal Sí, sí, sí Hola Sí Ah, y esta está mejor, esta está mejor me parece Ah, bueno, bueno Ah, y esa para acá, va a ser para problemas Esa es la gale Es la gale Y vos sos así, digamos, vuelta y vuelta ¿Cómo? No, no, no ¿Vos qué sos, activo o pasivo? Depende, depende el momento ¿Ves cómo se ríe? No, está bien El bombón sería tremendamente activo Ay, la hija Con ella Ella es más activa, ¿no? ¿Conmigo serías pasivo? Sí Bueno Ay, bueno, gracias Chau, bomboncito Chau Muchas gracias Chau Pero no entiendo, ¿quién iba a ser la pasiva? ¿Ella o el chofer del auto? Depende de... ¿Con cuál de las dos? ¿Qué? Porque cara de pasiva tiene, ¿no? Hola, bombones ¿Cómo les va? ¿Qué están buscando, chicos? ¿Cuántos te llamaron? Ya, ay, qué poco románticos que son ¿Por qué enseguida la plata? ¿Cuántos te llamaron? Decime cómo me llamo ¿Cómo te llamaron? Me llamo Vivi ¿Te gusta Vivi? Me encanta Ay, qué lindo que sos, Ezequiel ¿Cómo es el terminal? Acá mi amigo está un poquito Más tu... Un poquito de tres años ¿Sí? ¿Y ustedes cuánto pagarían? Sí, mirá Llegó la inflación Sí, están mal de bolsillos Pero entre los tres es otro precio Ay, hay cuatro Hay otro más allá Tenían escondido al más bravo Mirálo Mirá la cara que tiene No, cuatro es mucho Son cuatro Es lo que me preocupa Son demasiados, chicos Mejor vayan porque son muchos No sé si puedo con todos Vengan dos solitos, ¿eh? Que dos se queden por ahí Vengan dos solitos, ¿eh? Vos el pasivo y el otro ¿Eh? Chao, bombones Chao, bombones Pero me parece si le cantaban Y ella decía cantaba precios Se montaba ¿Agarraba viaje? Ahora le preguntamos si agarraba viaje Chao, bombones No sé si me escuchaste Me estuve esforzando En cambiar un poco el tono Sí, te escuché Que estás mucho mejor ¿Le falta un poquito? Vos seguís adelante Con buena energía Seguís femenina Tenés que ganar un cliente, algo Pero está muy vestida Muy vestida Sí, vos tiene que ir muchas cosas Para tapar, ¿no? Por eso Qué mala onda Tenía un gordo recién Un mala onda Que tenía feas piernas ¿Vos te parece que tengo feas piernas? Decímelo con Con ojo clínico Qué bonita la pierna Bonita Fue nueva, ¿eh? A ver, no besita Se me nota mucho A ver Ahí te hago una vueltita, mirá Sí Ay No toques y no va a comprar Ah, bueno Pero estamos viendo la calidad de nosotros Bueno, ¿y ven calidad? Sí Más que calidad parece mortadela Ay, acá para uno Acá para uno Bueno, bueno, a ver No sé acordar a la celeste Cómo se para, mirá La celeste se para igual Pero cómo te rejuvenece el pelo largo Sí ¿Vos decís? Le hicieron un piquete los patos Mirá, los gansos Le hicieron un piquete los patos Mirá, los gansos Colorín colorado Esto se ha terminado Esta fue la experiencia Travesti por un día En impacto 9 Bueno, llegó la hora de la verdad El veredicto que me interesa es el de ustedes De lo mucho que me han dicho De la transformación física Te quedó bien Para mí, viéndote así, te quedó bien Bien Una perfil Lo que no tenía Lo compensé bien Lo, la cola Son la belleza de la firma lovato ¿Qué decís? Son la belleza de la firma lovato La hermana gemela La hermana no reconocida La hermana no reconocida Ahora te manda una carta de documento Soy una diva total, eh Hasta el maipo y Tinelli no paro Hasta Tinelli y el maipo no paro Yo no paro, yo no paro Hasta Tinelli y el maipo no paro No paro, no paro Porque es mi lugar Surma lovato Surma lovato Más linda Más linda Una versión, bueno, o sea Una versión un poco mejorada Un poco mejorada Pero con igual similitud Bien La cable, me mataron Bueno, me tiraron abajo del tiempo Eh, actitud Buenísima Bien Toda la onda Podés vivir realmente de la calle Puedo vivir de la calle Sí Bueno Está bien Lo único que sí cuando se desca es un coche No pongas tanto a la mano Es muy de tipo en el bar, ¿viste? En la cantina Sí Entendés eso, lo único Chicos ¿Cómo andás? Ey, pero ¿Todo bien? Esto es un equipo de rugby Sí, venimos, salimos a entregar hace un rato Igual estamos limpitos ¿Cuántos son? Tres Somos tres Cuando hay tres o cuatro No es que se van No te puedes acercar al auto Peluca De las dos pelucas La rubia La rubia La rubia ¿Sí? Sí 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 Bueno Vos viste que las rubias siempre llaman la atención Sí Bueno Es por esto A ver De De Gente que no son chicas travestis Me dijeron en general que me quedaba mejor La castaña oscura La morocha Ustedes Que es una opinión profesional Y de esto se trata Mejor la rubia porque llama la atención Claro De hecho acá hay amplia mayoría de rubias Es un elemento diferenciador A golpe de vista, en la noche, poca luz, el rubio ayuda Hola bombones ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien ¿Y ustedes? Todo bien ¿Cómo están las rubias? Sí Ay, hijo Mira Me teñí para vos Críticas y anestesias de cómo caminaba Desastre Decimos mal Desastre Desastre A ver Celeste dijo un desastre Explícame por qué Celeste Un desastre caminando yo Porque Tenés las piernas casi igual que yo Y yo te decía que tenés que cruzar las piernas Así te hacen Más femenina Más femenina Más elegante Hola ¿Cómo le estás? Hola Leoncito, correte que me vas a hacer caer Me costó un poco al principio El primer día sí me costó Pero no O sea, no fue tan la caminada Masculina Porque yo empecé con tacos muy bajitos Ah, ¿qué caminaba yo? Medio como jugador de fútbol Como un cowboy Como un jugador de rugby Un vaquero Sí, un vaquero A través de los hombres La espalda muy ancha Que se mueve acá Las manos muy ancha Parecía que recién te bajaste de un caballo Eso, sí, claro No te sobra las piernas Si no la actitud de mover la espalda De los hombres, esas cosas Lo que pasa es que soy naturalmente chueco Digamos Entonces Eso ya Me jugaba en contra Digo, sí Sí, parecía bajar el caballo, ¿no? Sí La verdad que sí, sí Hay que reconocerlo Me confieso algo Entre estos tipos y los tacos No aguanto más, ¿eh? Falta mucho, muchachos Perdónenme, pero no aguanto más Sí, sí Camino un poco así, pero no aguanto más El tema de la voz Sí Eh... Cuesta, digamos Yo no quería hacer Una cosa tampoco caricaturesca Pero no sé si No me pasó Como cuando un actor a veces Se pone a ser de gay Y hace la cuestión media exagerada Claro Fue eso lo que me pasó, ¿no? Parecía que... Pero hay chicas bien exageradas Hay de todo, no es que todas hablan Son muy femeninas para hablar Yo sentía por un momento que parecía Yanola cuando hacía de bien y los benvenutos Digamos Me pasó eso Hola, bombones ¿Cómo les va? ¿Qué están buscando, chicos? Sí, ¿cuánto te llamas? Ya, qué poco romántico ¿Qué son? ¿Por qué enseguida la plata? ¿Cuánto te llamás? De la necesidad Decime cómo me llamo ¿Cómo te llamo? Me llamo Vivi No sé si me escuchaste Me estuve esforzando En cambiar un poco el tono Sí, te escuché que estás mucho mejor ¿Les falta un poquito? Bueno, vos seguías así Vos seguías adelante Sí Con buena energía Seguís femenina Será un proceso de largo plazo De tomar mucha miel ¿Y mucha miel? Mucha miel y bueno Y huevo crudo ¿Y huevo? ¿Pero por qué eso? Huevo crudo Mi abuela cuando yo me levantaba Me afinaba mucho la voz ¿Así? Eso me decía Ajá Así que yo, bueno Por el campo, ¿no? Mi abuela es campesina Comiendo huevos Sí, pero si le preguntás Cuando el gallo cantaba La acera El primer canto Ahí me daba el huevo Partía el huevo crudo ¿Y te lo tomabas? Sí Ay, qué asco Y yo era costumbre campesina Para dar como Para dar como Un servicio social En definitiva Si hay chicas Que nos puedan estar viendo Y quieran dar el paso De convertirse en chicas travestis Que empiecen por ahí Hacer gárgara de huevos Batido a la mañana Que empiecen Y me ponen un poquito de miel ¿Sí? Mirá cómo cambiaste Con el amor de Dios Ay, ahora es otra cosa A ver, mírame A ver, sonreí Ay, mira qué lindo Crítica de cómo resolví El tema de las lolas y la cola Bien, porque muchas empiezan así Así empiezan ¿Cómo es? Por la general ¿Cómo es? Ah, ¿cómo es? Ah, acá te le digo ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, bien Entendé ¿Vos celeste cuando salís? Porque las que no toman hormonas Se ponen relleno Porque hay chicas que toman hormonas Se desarrollan los pechos No es grande Pero se les desarrollan ¿Y vos celeste cuando salís? Este, ¿te pones algo de relleno O no te pones nada? Así como tengo ahora ¿Ahora qué tenés? ¿De mentirita? Sí ¿Cómo hice yo? Claro Levantá la tetita Levantá la tetita Ahí está ¡Ah! Levantá, mirá Ahí tenés un poco de tetita Mirá Mirá la tetita ¡Ah! Este carmellón Es similar A un implante mamario Estos rellenos se ponen Las travestis Que no tienen lolas Estoy tentado de ver Que te pusiste Este ¡Ay, no! ¿Qué es? ¿Goma espuma? ¿Un puyache? No, es algodón 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 Ah, a ver la cola La cola es el té Ay, bueno Tenemos que hacer algo con la cola Eh, no No sé cómo tomarlo Te tengo que poner esto en la cola Para que te levante un poquito la cola Porque tienes la cola muy chata Eh No vas al gimnasio Mirá cómo estás Bueno ¿Lo puedo poner yo? Sí, ponelo A ver A ver, para, para, para que no lo vean Ahí Más acá Más acá Más acá Más acá Más acá Más acá Sí Bueno ¿Está? A ver Ay, mirá cómo cambió Pero pará Con la cola así Con la cola por atrás No me gustó esa parte donde te pusiste los panchitos en la cola Eso no te gustó No Bueno, a mí tampoco Coincidimos No me gustó hacerlo ¿Qué no te gustó? Que se vea o que se vea Que se vea Claro Claro, porque te lo hubieras puesto y... Claro, pero o sea... Es como un secreto que dejas al descubierto, ¿me entendés? Ahora Ahora los chicos... Ahora los chicos... Ahora los chicos... Ahora los chicos... La cola, ¿entendés? Si ahora les van y les toca la cola es culpa mía A ver ¿Pines de operar? ¿Se van a las mismas clínicas de cirugía estética que van todos? No, no ¿O hay menús que trabajan específicamente con chicas travestis? No, no No Es opcional Depende del trabajo que haga el cirujano Si el cirujano hace un trabajo bien y lindo Las chicas te preguntan y van a este, ¿no? Y no hay discriminación por parte de los doctores en ese sentido ¿O te hacen ir en un horario que no te ve nadie? ¿Te hacen entrar por otro lado? Por ahora no he visto tanto No Porque antes sí Antes te operaban y te metían por el fondo y te sacaban por el fondo, así como estabas Está bien Cuando se lo hacen casero, ¿cómo es que se lo hacen? Y da mal resultado ¿Qué se hace? ¿Se inyectan silicona industrial? Se inyectan silicona industrial, aceite de avión y bueno, y sustancias que son peligrosas y cancerígenas Y hay malas experiencias en el tema de a veces aplicarse entre ustedes Bueno, por ahí ustedes no lo hacen Pero hay grupos que entre ustedes se colocan silicona industrial, líquida Es un peligro Yo me hice cuando era joven porque tenía la ignorancia Nunca supe que iba a correr tanto riesgo, ¿no? De perder la vida por ponerme una cosa que no... que es ilegal ahora Esto pasa Sí ¿Y siempre venís acá? Nosotras es la primera vez que venimos ¿Por qué? Porque siempre hay una primera vez Y bueno, somos casi virgencitas, estamos recién empezando Estamos empezando Teníamos que vernos porque recién yo también soy casi virgencita Estamos debutando Sí Los hombres, los tipos se mormosean más cada vez que... O sea, llevan una nuevita que de repente no tiene nada, nada hecho y es toda natural Una pendejita Una pendejita ¿Entendés? Se la agarra un deje Una guachita Una guachada ¿En serio? Y sí ¿Entendés? ¿Están a la búsqueda de la nueva? Obvio, siempre Por eso es lo que si son nuevas te van a... siempre te van a echar ¿Vos parás acá? Sí Ah, yo es primer día, ¿no me puedo quedar acá? No, es que más adelante no estoy mejor Sí No quiero... no quiero pelea, no quiero nada, ¿eh? Pero... ¿Vos sabés que todas tuvimos alguna vez un primer día? Sí, obvio Bueno ¿El tuyo quedó muy lejos? Eso explica... Te sacás el pan de la boca El porqué de tu... Ah, sí Eso explica el porqué de mi éxito Y... pero también me decís eso Te saco el pan de la boca Sí No, es obvio Tengo una chica parada hace cinco años en el mismo lugar Vos sos nueva Sabés que le vas a sacar todos los clientes de la otra que está parada ahí hace cinco años ¿Me entendés? Hola, amiga Hola, bombón, ¿cómo estás? ¿Qué hacen? ¿Paseando por acá? Nada, ya quería conocer todo La quiero convencer Dejá, pará Dame tiempo, mamá ¿De qué la querés convencer? Sí, todo Vos sos un pícaro, es pícaro este, ¿no? Ay, la señora se ríe No, no ¿Es terrible? Pará, pará Nosotros somos del palo De otra gente dentro de la actividad Sí ¿Se entendió? Escucha, amiga, ¿qué hacen paseando por acá? ¿Y vos te estoy diciendo? ¿Qué? Vinimos, me llevamos un poquito, quiero ver ¿Tú es la señora o no sos la señora? ¿Sí? Sí, sí Y aún es como mujer ¿Te gustamos nosotras? Sí, me cargamos bien ¿Va en matrimonio? Sí ¿Sí? ¿Te estás riendo, Julieta? Julieta se ríe A ver, hasta ahora no habló mucho Ella tuvo experiencia por esto Tuve experiencia con las parejas Sí Contame lo que me puedas contar Y bueno, mayormente sí Van parejas ¿Qué es lo que...? A ver, pregunto desde la absoluta ignorancia ¿El hombre quiere que estés con la mujer? Claro ¿Qué quieren que sea fantasía? O si no La mujer quiere que esté con el hombre ¿En serio? O los tres Pero paz Sí, pero A ver, porque el matrimonio Lo que hablamos nosotros Obviamente por mantener la intimidad De todo el mundo Hemos tapado patentes Tapado caras Pero era un matrimonio No sé, como si me hubieran invitado A tomar el té con masas Lo que pasa es que la gente con nosotras Tiene como que más confianza ¿Me entiendes? O tal vez otra vez Y no te conoce nadie Exacto Eso es lo que deben pensar Porque ahí ponemos en práctica Cuando vos decís Sí, soy actividad pasiva Hámbria participativa ¿Entendés? Soy actividad pasiva Hámbria participativa ¿Entendés? Hay cuatro Hay otro más allá Ahí estamos Venían escondido al más bravo Míralo Mira la cara que tiene No, cuatro es mucho Somos cuatro Es lo que me preocupa Son demasiados chicos Mejor vayan Porque son muchos No sé si puedo con todos Vengan dos solitos Que dos se queden por ahí Vengan dos solitos Vos el pasivo Y el otro Una pregunta Montabas al auto Si te pagaban Montabas es Si me subía al auto Claro, si subías al coche La verdad La premisa era no No, la premisa era Con cualquier excusa Sacarse esa situación de encima Varias veces Me lo facilitaron El hecho de que fueran muchos Yo decía No, son muchos Bueno, había algunos Que no había ni lugar En el auto Para subirse Te digo Dos mangos Mirá lo que parece Qué malo Qué es él Qué malo Pero dejate de joder Que venga a jugar al fútbol Con nosotros Ay, qué malo Hubo chicos que venían A joder A molestar No sé Mujeres chicas agresivas Que gritan cosas Chao chicos Siempre Siempre Eh, gorda Qué sé yo, no sé Eso Eso fue un Un adjetivo Que se me adjudicó Qué sé yo, no sé Pero entén de decirte algo Que va al chiste Te tiro el chiste de camionero Y sigo de largo Y yo me divierto Me cago de risa ¿Hay alguna de las que hasta vos Por ahí te podés llegar a reír? Y sí Alguna Porque algunas son Sentimentales De bajonea Ay, me dijeron camionero Y te empezás a mirar todo Y llegas a la casa llorando Y por ahí te atacaste Te sentís atacada Pero Esperá, no me hablen juntas ¿Qué te dicen, Marcela? ¿Qué te dicen? Ah, te llenan a decir Carlito Qué sé yo Vamos a pagar la pelota Una cosa así Bueno, ¿qué les resultó gracioso? Así De situaciones que recuerden Este Hay mías padeciendo Ay, la tropezaba con los tacos Sí Esa es gracioso Ahí está Sí, me pasaron a las mujeres ¿No tenés algo, Consuela? ¿Qué más? A ver, otra cosa que recuerden Que ya ¿Cómo te sacaste todo? La peluca y el taco Ay, sí La peluca y el taco Estás corriendo por un cortazo Sí Las cosas que hay que tener Una cartera Era más o menos eso Lo que hay que tener Una cartera Labial Vas a llevar base de maquillaje Porque estoy transpirando Y la verdad que el maquillaje se pierde Vas a llevar un espejito Ajá Y la verdad que el maquillaje se pierde El viento Vas a pasar toda la noche muy bien con todo esto Bueno ¿No sabés de memoria el número de tu abogado? No, hasta ahora nunca he tenido que usarlo Puede ser que Mirá, me he metido en muchos lugares Y hasta ahora nunca tuve que recurrir a un abogado Me parece que pude llegar a ser la primera noche Me faltó el gel íntimo Un gel íntimo Faltaba Y sí, porque casi así viene un chabón dotado Nada Ni dotado ni no dotado no hubiera hecho nada Pero a todo lo que ya dijimos en el informe Faltaba un gel íntimo Y carilina ¿Y? Carilina Carilina Sí, siempre Desinfectante No quiero alcohol en gel Bueno, todo Alcohol en gel Sí, entendés También viene la toallita Sí, en el bosque actualmente un off Porque nos comen los mosquitos, ¿sabes? No solo los mosquitos Y se nos inunda cuando llueve Así que dice Nos comen no solo los mosquitos Bueno, sí Que se hayan sentido identificadas Y que digan, bueno En buena hora que le pase a alguien No sé Y bueno, por parte de tu vivencia está bien O sea, como tú Vos viviste algo No viviste todo lo que vivimos nosotras O sea, todos los días Pero por lo menos Un día pasaste ¿Sabés lo que es el tema de la calle? ¿Sabés? El travestismo El travestismo Ya conoces secretos Porque mayormente No todos lo conocen Ahora ya, bueno ¿Eso es el ejemplo de lo conocido? ¿Eso es tan acolazo? Nadie lo conoce Pero Ya vas conociendo Lo que se asimila Al mundo del travesti Chicas, gracias por la buena onda ¿Quedó algo en el tintero? ¿Algo que tengan ganas de decir? Ay, sí Mandá saludos a Embarcación Salta A Salta ¿Le mandamos saludos allá a todo el pueblo? A todo el pueblo Sí Que se enteren Ajá Que se enteren que estoy travesti ¿Te da para volver a Salta un día? Y sí Ya Cuando tenga toda la cirugía vida por haber Ya me voy directamente Ese día visano Bueno, qué revuelo que vas a armar en Puebla ¿Vas a ir así? Tal cual Bueno, muchísimas gracias Muchas gracias No, no, descuento para nadie Gracias 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 Gracias.